En este video hablaremos de las afirmaciones del astrónomo que dice que las explosiones de rayos gamma son enviadas por extraterrestres. Un investigador cree que las señales de rayos gamma están siendo enviadas por civilizaciones extraterrestres en un intento de hacer un primer contacto con otra vida en el universo. El Dr. John Ball, astrónomo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, cree que las extrañas explosiones contienen información de civilizaciones en mundos distantes. Según un artículo de investigación titulado Gamma Rayburs, GRB, Ball afirmó que la ráfaga de 2 milisegundos contiene un quintillón de bits de información. Según dice Ball en el estudio realizado, los GRB pueden ser señales transmitidas por civilizaciones extraterrestres. La forma temporal de las ráfagas en el transmisor es probablemente un pulso simple y las formas complejas que vemos se deben a distorsiones en el camino, principalmente a las lentes gravitacionales. Hasta donde sabemos, los rayos gamma ofrecen el ancho de banda de comunicaciones más amplio en el espectro electromagnético y la única manera factible de enviar grandes cantidades de información a distancias intergalácticas. Ball incluso cree que las señales podrían contener semillas de vida que pueden prosperar en planetas particulares. Ball agregó. Los mensajes en GRB pueden ser esporas que se multiplican cuando aterrizan en un entorno de crianza apropiado. Propagan enormes cantidades de esporas y esperan solo un porcentaje de un minuto para sobrevivir. Esta investigación podría ser utilizada por otros investigadores no convencionales y también por ufólogos para buscar evidencias de vida extraterrestre. Anteriormente se había publicado un informe acerca del Dr. John Ball, referido a una teoría lanzada por él y titulada La hipótesis del zoológico. En su teoría él indicó que ciertas especies de alienígenas estaban secretamente observando la vida en la Tierra, especies que evitan nuestro planeta de manera deliberada. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete. Nos vemos hasta otro video. ¡Gracias!